Aunque ya en algunos videos he tratado de explicar ambos conceptos, la confusión entre quiénes son los sociópatas, quiénes son los psicópatas y cómo podemos diferenciarlos es una duda muy común y recurrente en este canal. Pero estoy seguro de que luego de ver este video, el concepto sociópata y psicópata les quedará más que claro con sus diferencias. Como ven en el título, utilizaré a Eren Yegar, protagonista del fabuloso anime y manga Shingeki no Kyojin, para explicar esta diferencia, porque además de ser un tipo claramente perturbado, nos permitirá poner en práctica lo que aprendamos en este video para diferenciar a nivel diagnóstico cuándo estamos hablando de un sociópata y cuándo de un psicópata. Bienvenidos a una nueva edición de la guía para t***os en esta ocasión con su amigo Ness, un psicólogo profesional a sus servicios. Recuerden que me apoyan mucho si dejan su like, pero me apoyan aún más si se suscriben al canal para los que aún no lo hacen, así podré seguir trayendo videos que les gusten. Advierto que este video puede contener algunos spoilers conceptuales de la cuarta temporada, así que si aún no lo ves, te aconsejo que lo hagas antes. Sin más que agregar, comencemos. Para entender a profundidad esta diferencia, vamos a definir primero por separado qué es la sociopatía y la psicopatía. Sin embargo, quiero aclarar que, aunque hablamos de dos tipos de trastorno de personalidad diferentes, en realidad ambos comparten varios criterios diagnósticos y de allí es que puede venir la gran confusión. Pero definamos entonces cada término. Un sociópata es aquella persona que padece sociopatía o trastorno de personalidad antisocial. Esta es una patología psiquiátrica que hace que quien la sufre no sea capaz de discernir entre el bien y el mal, y que ignore tanto los sentimientos como los derechos de los demás a su alrededor. Trato de explicarlo de forma muy sintética. Pero, ¿cuáles son los rasgos de un sociópata? Las señales de una sociopatía suelen empezar antes de los 15 años, pero poco a poco van evolucionando y suelen consistir en... No pensar en las consecuencias negativas de los actos, desprecio por el bien y el mal, no saber discernir entre lo que está bien y lo que no, conductas peligrosas, relaciones abusivas, no tener empatía, tendencia a mentir a los demás, dificultades para socializar, manipular a las personas, arrogancia, sentido de superioridad, una gran capacidad de persuasión, tendencia a intimidar, hostilidad, irritabilidad e impulsividad. Luego de ver este perfil sociópata, se darán cuenta que este trastorno es posiblemente más común que la psicopatía. Hablamos de que, por ejemplo, en la sociedad latina, ejemplos claros de sociópatas los podríamos ver en la calle todos los días. Una persona que se dedica a robar, intimidar o dañar a los demás, padecería este trastorno. En mi país a estas personas se les denominan ñeros, pero en otros países se conocen como flightes, amixers, turros, tuquis, nacos o incluso cani o choni en España. Muchos militares, como consecuencia de sus contextos y experiencias, también podrían padecer el trastorno de personalidad sociópata. Aquí también entrarían narcotraficantes, estafadores, otros tipos de criminales y demás. He conocido casos bastante comunes incluso en los que tu vecino puede ser un sociópata y constantemente presentar un perfil hostil, agresivo, manipulador, arrogante y en contraposición a la norma. Bueno, vamos ahora con los psicópatas. Un psicópata es aquella persona que padece psicopatía, un trastorno de la personalidad caracterizado por el narcisismo, la manipulación, la falta total de empatía y la minuciosidad a la hora de controlar su vida y la de los demás. Del mismo modo, con el anterior trato de resumir el término. Sin embargo, y aquí viene la confusión, dicha psicopatía es también un rasgo antisocial de la personalidad. Es decir, a nivel diagnóstico, podríamos decir que el nombre de la gran familia del trastorno es trastorno antisocial de la personalidad. Identificando a cualquiera que padezca este trastorno como un sociópata. Pero la psicopatía vendría a ser otra variable diferente que nace como un trastorno antisocial, al menos a nivel conceptual, pero presenta factores diferentes en la psique de quien lo padece. O sea que a modo de metáfora, todo psicópata es un sociópata, pero no todo sociópata es un psicópata. ¿Cuáles son los rasgos psicológicos de un psicópata? Básicamente los mismos que los de un sociópata, pero con ligeras diferencias. Dado que como acabo de decir, de alguna forma el psicópata también es un sociópata siempre. En este caso, encontramos en la psicopatía la falta de empatía total, el egocentrismo y el narcisismo son también dos características muy fuertes en este tipo de pacientes. Bueno, luego de definir ambos términos, ¿qué tal si comenzamos a enumerar sus grandes diferencias? Y por supuesto, hablemos también del protagonista de nuestro video que no hemos mencionado hoy, Eren. La primera diferencia que muchas investigaciones avalan es la conclusión de que el psicópata nace y el sociópata se hace. Seguramente la diferencia más importante. Como hemos visto, la psicopatía es una enfermedad mental con la que se nace, pues tiene su origen tanto en la genética como en las alteraciones químicas durante el desarrollo cerebral. Por ello, un psicopata nace, no se hace. En cambio, con la sociopatía no se nace. La predisposición genética y las alteraciones cerebrales son factores a tener en cuenta, pero los verdaderos desencadenantes son las situaciones de vida. Por ejemplo, el haber sufrido maltrato en la infancia. Por ello, la patología no se tiene desde el nacimiento, sino que suele aparecer alrededor de los 15 años. Un sociópata se hace, no nace. En este primer punto, tendríamos que hablar entonces de Eren como un sociópata, más que como un psicópata. Dado que al ver el anime chingeki o leer el manga en su defecto, nos damos cuenta que en principio, aunque aguerrido, valiente y en ocasiones agresivo, Eren en su primera etapa de vida parecía un niño y joven sano, sin perturbaciones. Y es hasta que éste comienza a vivir los eventos que desencadenarían estrés post-trauma, miedo y grandes puntos de ansiedad, que comenzamos a notar un cambio en él. Eren ve cómo devoran y asesinan a su madre. Luego sufre ser devorado él. Es enjuiciado, encarcelado. Ve cómo se comen a sus amigos. Descubre sus enemigos entre sus amigos. Es secuestrado. Siguen muriendo personas por su responsabilidad. Y después descubre que su padre nunca le dijo la verdad y que el mundo y la realidad que él conocía no eran ciertas. La suma de todas estas experiencias dieron como resultado un Eren despiadado, cruel, violento y sin aparente empatía. Pero no podríamos asegurar que éste sería de esta forma siendo adulto, sin las experiencias que vivió en su niñez y juventud. Es decir que Eren se convirtió en un sociópata, no nació siendo un psicópata. La segunda diferencia es que un sociópata es impulsivo, mientras que un psicópata es frío. Otra de las diferencias más relevantes entre estos dos la podemos describir a nivel psicológico. Mientras que un sociópata suele ser impulsivo y compulsivo, como les dije, el ñero de la calle o el tipo agresivo del autocaro, incluso el narcotraficante. Un psicópata es frío y calculador, como los monstruos que conocemos en historias macabras, mi sección en este canal de casos reales de psicópatas. Por ello, los sociópatas suelen actuar sin pensar en las consecuencias de sus actos, dejándose llevar por sus emociones más impulsivas. En este segundo punto, Eren sería más un psicópata que un sociópata. Como se dan cuenta los que están viendo la última temporada del anime, Eren actúa de forma fría y despiadada. Posiblemente cuando era más joven e inmaduro, era más impulsivo y reactivo. Pero la realidad es que hoy en día parece medir cada uno de sus pasos, y de forma cruel, es despiadado sin siquiera inmutarse. La tercera diferencia es que un psicópata no tiene empatía hacia nadie. Un sociópata sí, en algunas oportunidades. Uno de los rasgos más relevantes de la psicopatía es la falta total y absoluta de empatía. Un psicópata no podrá ponerse nunca en el lugar de nadie, ni siquiera de sus personas más cercanas. Es totalmente incapaz de sentir empatía. Es más, un psicópata puede reconocer y describir las emociones, pero parece nunca entenderlas a nivel práctico, es decir, sentirlas. En un sociópata, en cambio, pese a que la falta de empatía es un rasgo importante, esta falta de empatía no es total. Los sociópatas suelen sentir empatía por sus seres queridos. Hablamos de sus madres, padres, incluso de parejas o hijos. El problema es que los sentimientos de todos aquellos que están fuera de su círculo social no les importan para nada. En este sentido, aunque se podría abrir debate, creo que Eren sigue guardando afecto por muchas personas que le importaron en el pasado. Y parece que su gran plan macabro es para evitar más muertes y problemas de personas en el futuro. Así que me inclino por decir que Eren sería más un sociópata que un psicópata. Pero quisiera conocer qué piensas tú sobre esta diferencia. La cuarta diferencia del día de hoy es que la violencia es más frecuente en la sociopatía que en la psicopatía. Solemos pensar que los psicópatas son todos asesinos en serie. Y la verdad es que esto está muy lejos de la realidad. De hecho, la violencia es un rasgo poco común en ellos. Hay excepciones, claro. Pero lo cierto es que la violencia y la agresividad es mucho más frecuente en los sociópatas. Esto está directamente relacionado con la impulsividad propia de la sociopatía. Los psicópatas, más que la violencia, utilizan su inteligencia para manipular y conseguir lo que quieren. En este sentido, Eren parece más un psicópata, utilizando la violencia solo en los casos necesarios. Pero aguardando como un cazador de forma sutil y organizada. La quinta diferencia es que el psicópata es aparentemente más estable emocionalmente que el sociópata. Más que estabilidad emocional, un psicópata tiene un rango muy limitado de emociones. Prácticamente no puede sentir ninguna emoción, cosa que le permite ser tan frío y totalmente carente de empatía. Los sociópatas, en cambio, sí que experimentan muchas emociones y de forma muy intensa. Lo que los lleva también a ser más impulsivos. Hablamos de que experimentan mucho miedo y, por supuesto, mucha ira. En este sentido, Eren parece más un psicópata, mostrándose todo el tiempo en aparente equilibrio y desinterés. Por último, hablamos de que un psicópata es encantador a nivel social. ¿Qué quiere decir esto? Que un sociópata es una persona que padece el trastorno antisocial, como hablamos al principio. Por lo que es evidente que tendrá enormes dificultades para socializar con otras personas. Sus habilidades sociales son nulas, por lo que tiene muchos problemas para tener relaciones con otras personas. Un psicópata es justo lo contrario. Se trata de personas con habilidades sociales y comunicativas que muy pocos tienen. Por lo que son muy sociables y resultan encantadores para los demás. De hecho, este encanto es una de sus mejores armas para manipular a los demás. En este punto, en el cual también se puede abrir debate, creo que Eren sería más un sociópata. Aislado y con problemas para generar relaciones sociales. Sin embargo, es innegable la influencia que generan los demás. Como cautiva con su actuar y es capaz de hacer que muchos lo sigan. Lo que parece algo que haría un psicópata. Bueno, aquí es donde doy mi diagnóstico final y trataré de ser muy objetivo con respecto a todas las conclusiones que fuimos haciendo durante todo el video. En mi opinión profesional, Eren llegar sería un sociópata. Con algunos rasgos psicópatas. Sin necesidad de padecer la psicopatía como tal. Como se dieron cuenta, aunque hay rasgos que Eren tiene más de psicópata que de sociópata. Hablo de su frialdad, capacidad de influir y poca impulsividad. Los dos más importantes a la hora de diagnosticar la psicopatía no los padece. Y son el haber nacido con esta condición y el tener una empatía nula. Eren no nació psicópata, sino que las experiencias lo volvieron un asesino, como a los sociópatas. Y Eren tampoco parece tener empatía nula. Aunque es difícil de ver, guarda algún afecto en mi opinión que se nota en sus planes y su conducta. No creo tener la verdad absoluta, viendo el video que piensas tú. ¿Crees que Eren sí es un psicópata o compartes como yo la opinión de que es solo un sociópata con algunos rasgos? Mi conclusión no va a cambiar. Para mí Eren padece el trastorno antisocial de la personalidad, pero cuenta con un par de rasgos psicópatas. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero te haya gustado y si aprendiste algo nuevo con él, regálame tu like. Sígueme en mi Instagram llamado psicologones, donde estoy constantemente subiendo contenido de psicología. Suscríbete y activa la campanita para más videos así. Su amigo Ness se despide, gracias y hasta la próxima. Suscríbete y activa la campanita para más videos así.